Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. El Partido Popular nos trae una proposición no de ley relativa al impulso de la labor de la inspección de trabajo y seguridad social en materia de igualdad y no discriminación. Y como expresa en la propia exposición de motivos de igualdad de trato y no discriminación, se contempla como derecho fundamental e inalineable en todas las declaraciones internacionales de derechos humanos. Queremos recordarle a Partido Popular que el hecho de que no se cumplan en muchos casos estos derechos no es por desconocimiento de la normativa. Y nos siguen explicando también que pese a encontrarse plasmado en múltiples y muy diferentes textos legales, los estudios económicos y sociológicos señalan que aun habiéndose realizado importantes avances a día de hoy, la división sexual en el trabajo y las desigualdades salariales y de oportunidades siguen siendo significativas. Queremos recordarle al Partido Popular que deje de hacerse trampas y, sobre todo, que trate en seriedad la cuestión de la igualdad de trato y no discriminación por razones de género, como se lo llevan pidiendo bastantes años las organizaciones feministas y no solo eso. Los cambios que deben llevarse a cabo para darle un giro a la situación son cambios estructurales y todos lo sabemos. El sesgo de género actual no solo se refiere a las políticas económicas, sino a todas las políticas, desde las educativas hasta las culturales, desde las políticas exterior a la justicia. Las restricciones al aborto y el tratamiento de la violencia de género son ejemplos sangrantes y transversales a todas ellas. Así, la exclusión de las mujeres frente a los derechos elementales lo impregna a todos, señores de PP. Son ustedes conscientes de esta situación y dejen de marear la perdiz. Tenemos que aguantar que el propio Partido Popular inste al Gobierno y le recuerde aquello que tenía que haber resuelto hace muchos años atrás. Esta PNL es un brindis al sol, como están comentando mis compañeras algunas de ellas, y ni ustedes como partido ni el Gobierno están haciendo sus deberes en materia de igualdad de trato y no discriminación. Tenemos muchos ejemplos para ilustrárselos. En primer lugar, citaré solamente de pasadas, en primer lugar, unos cuantos, como son, está la negativa del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad. Es evidente que ningún partido ha querido votar en contra de una medida elemental de justicia para todos y todas. Otro ejemplo es el Real Decreto Ley 3 barra 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta desafortunada reforma laboral del Partido Popular es la responsable de muchos abusos que sufren hoy en día los colectivos, como las camareras de piso, que todos sabemos. El trabajo de los cuidados al que están condenadas muchas mujeres hoy en día tiene su reflejo en unas políticas enfocadas a precarizar el mercado laboral, a seguir construyendo barreras en contra de la igualdad y la no discriminación. Señores del Partido Popular, ¿están ustedes preocupados por la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito laboral? Derroguen la reforma laboral, aumenten las inspecciones laborales, acaben con la externalización, formen al personal, vigilen los planes de igualdad. Señorías, perdón un momento. Señorías, por favor, vamos a intentar mantener un poquito el tono de voz, porque si no es imposible escuchar las intervenciones. Asegúrense que los planes de igualdad se cumplen por parte de las empresas, doten a las administraciones de inspectores suficientes, busquen la manera de que las empresas publiquen las retribuciones completas, salarios, bases y todo tipo de complementos. Algunas de estas medidas ya se están realizando en otros países. El Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Podemos en Marea no estamos en contra de las medidas que propone esta pele. Estamos en contra de los brindis al sol. Hagan su cometido en favor de la conciliación laboral e igualdad de trato y no discriminación, dotando de recursos económicos los planes de igualdad. Y cuando esto suceda, nos tendrán ahí sin ningún tipo de duda. De momento nos abstendremos. Gracias.